Esto, perfecto. Vamos a darle. ¡Lol! ¡Suscríbete! Yo sé que tenía la polémica de que, por lo visto, el mapa es exactamente el mismo que el de... ¿Cuál? ¿Por qué hay cinco, quizás? O el cuatro. Es que no sé ni siquiera... Es que no sé ni siquiera cuándo salió, para que te acase la idea. Claro, ahí está el punto. O sea... ¿Esto? Oh... ¡Vas a morir! ¿Tú no eres malo o sí? ¿Tú no eres malo? ¿No? No, no eres malo. ¡Vale! ¡Cybercoche! ¡Uno! ¡Vale! Vale, voy a asegurarme de que esté todo en regla. ¿Un segundito? ¿Qué? Pues eso. Y también me está... Que juego me estaba instalando. Hostia, el siguiente que has instalado Es el Bloodborne Bloodborne Ahí sí que vamos a estar mucho tiempo Quiero vivir experiencias nuevas, tío Quiero intentarlo Quiero ponerme límite O sea, quiero No autolimitarme Y menos en videojuegos Quiero ponerme el reto de En mi historia de 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 Twitch Pasarme todos los Souls A lo largo de todos los años, eh O sea, ni siquiera he seguido Sino a lo mejor ¿Sabes? No, 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 no Y coge este por si acaso Lo vas a cagar ¿Lo ha matado con un golpe? Qué fácil ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? O nada nuevo Simplemente siguiendo la conversación Que habíamos tenido antes Hostos ¿Y tal? ¿Y tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡B beatle! Segunda vez.. ¡Gracias! ¡Mira el mapa! ¡Adiós! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Claro, o sea que realmente es La misma estructura de mapa ¿No? Solo que cambia Cosas contadas Ah, es que se rompen las cosas Parece Tengo mucho para aprender todavía No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Vale Yo es que... Por lo único que me puede llegar a perder un poco Es que solamente esté en el idioma... Este es más o menos inventado Supongo que será ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.